Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Prieto y estamos en una nueva noticia Como habéis visto hemos cambiado de escenario, estamos en casa de mis padres como los viejos tiempos Y atentos todos, aquí en el segundo enlace os dejaré lo último de habermedia El unboxing que hemos realizado esta noche, no os lo perdáis, capturadora a 60 frames por segundo Y atentos a la siguiente noticia, es muy importante Yo os pediría que dejéis vuestros like y favoritos más que nunca Porque atentos a los virus, perdón, ransomware Es un tipo de malware que encripta archivos clave en un sistema informático Pidiendo luego dinero para ofrecer el código que los devuelva a la normalidad Está empezando a afectar al mundo de los videojuegos según informa la cadena británica BBC Este tipo de programas, los malware, infectan a los ordenadores de los usuarios Y buscan archivos importantes encriptándolos con una contraseña Y pidiendo al usuario que pague a través de la red para poder volver a disfrutar del archivo Generalmente estos rescates se suelen pagar por archivos importantes Por ejemplo, una empresa de arquitectura pagaría por los planos del edificio que está diseñando Una gestoría, en su caso, por las cuentas de sus clientes Y en el caso de los usuarios de videojuegos El objetivo son las partidas guardadas de sus títulos O sea que, muy fuerte, las partidas guardadas del disco duro Según informa la cadena británica Pues bueno, se estaría pagando Se estaría pidiendo a los usuarios pagar O bien 500 dólares usando bitcoins O bien 1000 dólares usando el sistema MyCash de Paypal Enviando los datos a través del navegador de la Deep Web Tor, ya sabéis, por Tor Los investigadores han hecho pública una lista con los juegos o sistemas De estos programas malware que suelen buscar Partidas guardadas de Call of Duty, de Starcraft 2, de Diablo, de Fallout 3 Minecraft, Half-Life 2, Dragon Age Origins, Skyrim, Star Wars, The Old Republic Warcraft 3, Fear, Saint Rose 2, Metro 2033, Assassin's Creed, Stalker, Resident Evil 4, Bioshock 2 One of Warcraft, DayZ, LOL, DayZ, One of Tanks y Metting 2 Archivos de compañías como por ejemplo EA Sports, Valve o la propia Bethesda Y software de videojuegos de Steam Software de desarrollo como Unity 3D, Unreal Engine y RPG Maker La verdad es que muy fuerte todo lo que rodea este tipo de Ramsonware Que es un tipo de malware, recordemos Así que mucho cuidado, yo os recomiendo siempre también O a tener una copia de seguridad de vuestras partidas guardadas Para que no, pues bueno y menos, no paguéis por estos tipos de rescate Lógicamente Pero nada, muy fuerte esto Like y favoritos, os vemos en la siguiente Chao Chao